Vamos a ver el día de hoy todo lo que son los aspectos legales en la contratación laboral. Vamos a tratar de ver todas aquellas situaciones que pueden perjudicarnos y aquellas otras cuestiones que pudieran favorecernos en caso de que tengamos que contratar a alguna persona. Primero que nada, para empezar a ponernos en orden con este tema, pues hay que definir lo que es un trabajador. Y esto también tiene mucho que ver con la cuestión de lo que es la relación laboral. Trabajador es la persona física que presta a otra persona física o moral un trabajo personal subordinado. Y aquí en este caso, la clave que vamos a tomar para considerar a alguien como trabajador de nosotros, en el caso del patrón, sería que el servicio que él preste sea un trabajo personal subordinado, que esté bajo mi mando, que esté, que yo tenga la facultad de poder pedirle a esta persona un determinado horario de trabajo, una determinada función dentro de la empresa y ciertos días laboral, ¿no? Entonces, ahí es cuando estamos hablando de la cuestión subordinada de la relación laboral en relación al trabajador. Entonces, así es como vamos a entender lo que es un trabajador. Bueno, para entender lo que es la relación laboral, aquí le agregaríamos esta definición, que es prestar un trabajo personal subordinado a una persona física o moral, a cambio de un pago o de una remuneración. Y entonces ahí estaríamos englobando lo que es la relación laboral en total. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente gráfica. Como les decía, digo, se va a entender por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona física o moral mediante el pago de un salario. Vamos a ver aquí, esto es la relación de trabajo, lo que viene a ser el contrato individual de trabajo, que es lo que vamos a ver a continuación, sería aquel en virtud del cual una persona se obliga a prestar a otro un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Si ustedes ven, la relación de trabajo con o sin contrato va a existir siempre que existe esta subordinación y este pago de salario. Aquí debemos de entender que la relación laboral inicia independientemente de que existe el contrato o no existe el contrato. Eso no tiene mucha incidencia para la existencia de la relación laboral. regularmente, la mayoría de los patrones y sobre todo cuando se trata de pequeñas y medianas empresas, tienen miedo a celebrar un contrato laboral con su personal, pues por muchas razones. Una de ellas es para que la otra persona no justifique lo que es la existencia de esa relación laboral en primer lugar y en otros casos, pues para que no se justifiquen ciertas prestaciones o el pago real del salario, porque también tenemos que tomar en cuenta ahí que a veces el trabajador está dado de alta con cierta cantidad ante el seguro social y en el contrato o en el acuerdo que tienen con el patrón o con el empleador, hay una diferencia entre uno y otro. Entonces, muchas veces se prefiere no hacer el contrato laboral, particularmente por estas razones, pero realmente es más útil de lo que parece. Al contrario, perjudica más el no tener el contrato laboral que el tenerlo. Y aquí podemos observar algunas cuestiones, ¿no? Cuando yo no tengo el contrato laboral, lo que va a suceder es que independientemente de que yo le quiera reconocer o no los derechos al trabajador, la ley se los va a reconocer. Y el trabajador, lo único que tiene que hacer para demandar al patrón es acreditar que existía esa relación personal subordinada y que recibió un salario. No necesita acreditar al trabajador que ahí hubo un contrato de por medio. Por eso les digo, el contrato no es en sí lo más importante de la relación laboral. Lo importante es que se den el elemento de subordinación y el pago de un salario para que exista esta relación laboral. Pero cuando el patrón tiene el contrato, el patrón puede acreditar, en caso de ser demandado, las verdaderas condiciones en las que se cortaba el trabajador efectuando o prestando sus servicios al empleador. Y esto sucede mucho porque, como les comentaba, en el caso de las pequeñas y las medianas empresas, muchas veces por no hacer el contrato laboral, cuando le llegan las demandas, le llega el trabajador diciendo que trabajó por un sueldo mucho mayor al que tenían acordado o en un horario mucho mayor al que realmente trabajado. Entonces, pues la Junta tiene que entender que el trabajador viene de buena fe y que lo que está diciendo es real. ¿Cómo lo puede mentir el patrón? Si el trabajador firmó un contrato en el que realmente se determinaban las horas de trabajo que realmente debía de laboral y las funciones que él ejercía, pues entonces ahí en ese caso no va a haber mucho inconveniente porque el patrón por medio del contrato estaría aprobando los pormenores de la relación laboral o cómo está prestando ese trabajo. Entonces, pasamos a la siguiente gráfica. Como se les comentaba anteriormente, los elementos que dan origen a la relación laboral pues es precisamente el pago de un salario, el establecer un horario y la relación de subordinación. Aquí vamos a recibir órdenes. Y eso es lo correcto. Regularmente, en este tipo de elementos puede haber ciertas variaciones. Hay trabajadores que en lugar de salario lo reciben en comisión. Hay trabajadores con horarios flexibles, sí puede llegar a haber ahí ciertas variaciones. Y, pues en la cuestión de la subordinación ahí no hay siempre muchos cambios. Pero son los elementos básicos. Pago de un salario, establecer un horario establecido y el recibir órdenes. De hecho, el establecimiento del horario viene de la cuestión de la relación de la subordinación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!